Música Hey que rollo promia, buenos dias, buenos dias Andamos en las playas de la pasion Un poquito picadito el mar Andamos sobre los pureles Yo creo que es de las ultimas venidas para aca Porque ha estado tranquilon Nos animamos, dos locas del pacifico El tío Bolillo y yo Venimos a probar un poquito de suerte Venimos a hacer puro jigging Puro jigging sobre los purelones Como les vuelvo a decir, esta tranquilo en el cuadro Pero el tío me siguió el rollo Así que aquí vamos a andar, vamos a pasar reportes Vamos pendientes Tío, saluda Juga la maruca tío ¡Vamos! 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 Vamos! Nereza, tepincha y ca take ¡Vamos! Veniré! No hay nada No hay nada ¡Suscríbete! 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 Al parecer sí es tío, se revela. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!